Muy buenos días, muy buenos días, disculpen que estemos entrando un poco tarde, no había señal aquí en el estadio Roquetadeo Zavala, ya vamos con el cierre del tercer INI. Va a cerrar el partido y viene a matear aquí el equipo de Granada, que tengan paciencia porque de todo vamos a transmitir. Aquí ya Nandaime no pudo anotar en tres oportunidades y va a cerrar el tercer INI del equipo de Granada. El equipo de Granada, Elmer Jarkin, el primer bate Guillermo Pavón, el segundo bate bateador designado el Leiner Cisneros en el centerfield y tercer bate Félix Duarte. Cuarto bate en la primera base Rodney Flores, en la tercera base de quinto Eliezer Jarkin de sexto, en el right field del Kevin Díaz, Kevin Jarkin, ya estaba equivocado. En el Fior Store, Jefferson Flores, en el right field, Francisco Bello, es el noveno y Silvio Díaz está pichando por el equipo de Granada. Vamos al cierre, ustedes están viendo a Gualmaro Torres, vamos a darle rápidamente el INI de Nandaime. Pedro Rivas, primer bate, Nelson Ferrucino, segundo, Kevin Díaz, tercero, Milton Martino de cuarto, Alejandro Bonilla de quinto, Angel Morales de sexto, bateador designado Dylan Martínez de séptimo, Bayron Bado de octavo, Wilmer Rivas de noveno y Gualmaro Torres de pitcher. Ahí lo tenemos, pues, Gualmaro Torres y a batear viene Jefferson Flores, este es el right field. Jefferson Flores, se prepara el pitcher, lanza, batazo al pitcher. Ahí lo tiene, y no puede detenerlo, cayó mal. Hice el batazo. Francisco Bello, solo lo saludó el Gualmaro Torres. Hice el batazo para Jefferson Flores y Francisco Bello viene a batear. Francisco Bello, la posición no la tengo, vamos a ver aquí. Francisco Bello, voy al catcher. El catcher, el catcher. Francisco Bello, hombre, primera, no ha llegado, Granada. Ha envasado también Nandaime y no han podido anotar, ninguno de los dos. Francisco Bello. Francisco Bello viene a batear, es el catcher de... 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 De tranquila. Sí, sí. Y bueno, aquí estamos, gracias a todas las casas comerciales que vamos a estar mencionando ahí, a las que van a estar con nosotros hasta el campeonato. Y aquí está también el compañero... Ronald Puerto. Ronald Puerto que va con el... Vamos a dejarlo el dos inis cada uno para que estemos cerrando el... El tercer inis. Bateando Francisco Bello con hombre en primera, no ha llegado. Adelante Nandaime y para cualquier información que llamen al 76-806-82. No hay nada, cero a cero, cero a cero. No hay nada para nadie. Hasta este momento no había señal aquí. Se prepara el pitcher. Bola abierta. Aquí el... La pizarra aquí no la prestan para este juego. Dos y dos. Hombre en primera. Guálmaro Torres tiene la seña de su catcher. Lanza. Le cantaron el tercero y... Lo ponchan aquí a Bello. Cantado el primer au. El primer au y Elmer Jarkin viene a batear. Elmer Jarkin juega la segunda base. Este es, ¿verdad? Sí, sí. No. Juega la segunda base. Pero no es el 32 como me decías tú, el número. ¿Ah? Vamos a ver aquí. Elmer Jarkin está bateándome a la primera. Le cantan el primer extrae. Ya se calentó. Guálmaro Torres. Saludos para toda esa gente. Ahí en la gasolinera que están viendo. Ahí les voy a decir toda la gente que dice que va a estar ahí en el Lujaje. Ahí van a estar con dos pantallas. En el Lujaje. Va a también estar ahí en la gasolinera 1. También ahí en la ferretería Ruiz Talavera. Se entregó. Se entregó. Ahí se fue. Ahí se entrega. Se entrega aquí. Es atrapado. Atrapado para el segundo au. Atrapado. Allí le van a pagar su regañadita. No sé si al cocho o a... Ni se había armado aquí igual, Maru. Que es obsequio. Un obsequio. Un regalo. Un regalo sin au. Hombre primera. Y con un au. Nada más. Pateando el primer bate. Se prepara. Alto el lanzamiento. Gracias a Dios. Estamos aquí. Hay bastante público en Andayme. Solo en Andayme está casi el 80% por acá. Ya por aquí. Ahí están los de Tato. ¿Dónde están los arquín? Aquí. Aquí está Tato. Aquí están. Guillermo Martín y toda la familia. Saludos. Ahí es parte de la pulpería Tato, dicen. Paola atrás. Aquí tenemos la gente toda de Andayme. Tenemos barra. Aquí solo uno de rojo que fue manager del Granada. Es que anda allí en contra. Se prepara el pinche. Lanza fly de Fawla a la derecha. Tengo 30. Hay dos hermanos. ¿Qué pasa esa canción? Te llaman. Te llaman. Ok. Jimmy creo. Mi hermano. Ahí están los Jimmy Gutiérrez. Los Gutiérrez somos tranquilos. Saludos a toda la gente que es de Granada. También oíste ahí que está por allá. Saludos a Jimmy y a todos los de la orilla. Allí, hombre. No ha venido la gente de la orilla. Allá anda también. Se prepara el pinche. El Juan Maru Torres. Tiene la seña de su receptor. Le tira. Y lo ponchan. Lo ponchan acá. Y el tercerado. Vinieron a batear. Uno, dos, tres. Un hit. Pero fue atrapado. No anota el equipo de Granada. Vamos aquí un poquito aquí para después dar las casitas comerciales que tenemos. Vamos a darle un saludo aquí al gran... Ronald Puerta. Puerto, Puerto. Puerto. Yo te digo puerta. Puerto. Puerto. Ronald, Puerto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar un saludo a todos para que ya estemos nosotros llevando la incidencia desde el propio terreno de juego. Ya estamos llevando acá. Ya estamos en el estadio Flor de Caña Roquetadeo Zavala de la ciudad de Granada. Estamos por Nandaime TV para que toda la gente se esté anexando a esta transmisión que tenemos ya. Saludes a todas las fanaticadas que nos sintonizan. A Imi y a todas las people de Diriomo, Diriá, Catarina, Niquinomo, Nandaime. Y estamos llegando también a La Salina. Buenos días, profesor. Bueno, buenos días. Gracias, Ronald. Estamos aquí pues con el equipo de Nandaime. Vamos a la parte alta del cuarto Disney. Se da ludo a todos los aguayos y Coca-Cola. A todos de parte de Guillermo Cabrera. A esos son gente, bueno, en nombre de la gente que está apoyándome aquí, hombre. Gracias a Dios. Hay alguna gente que nos apoya. Por ejemplo, uno de los bares más espectaculares que tenemos aquí es allá frente a la plaza José Dolores Estrada que vamos a estar mencionando después. Cuando Ronald esté, yo voy a estar mencionando alguno, oíste, para no perturbarte ahí. Tate con la cámara, la transmisión. Milton Martínez viene a batear el cuarto bate del equipo. Nandaime puso, ha puesto también envasado y a los dos equipos le han hecho el play. Se prepara a Silvio Villa. Batazo de hit al centerfield. Milton Martínez arranca con otro hit aquí al centerfield. Saludos allá a la... Ah, bueno, hay varias gente que está, por ejemplo, en la floristería, el jardín de los colores, están dos pantallas. La floristería, el jardín de los colores y carnicería Giret. Dos vienen y están al frente. Saludos para ellos, qué bueno eso. Ya me habían dicho a mí que iban a estar ahí. Están sintonizando. Todo el mundo, en Diría también, en Diría, saluda, Diría, saluda a toda la gente, Diríamos. Bueno, abierto el lanzamiento. Alejandro Bonilla conectó el primer hit por el equipo de 1-1. Y está jugando la tercera base. Saluda así a Tipilón, a toda la gente que está ahí. Ahí va un batazo ahí peligroso allá por el centerfield. Y captura. Tiene el tiro a primera queriendo hacer el doble play y no puede. Falla, Tipilón, ahí en un batazo corto peligroso del centerfield. Tipilón es bonito. Sí, Alejandro. Angel Morales, el bateador designado, viene a batear con el número, el número que tiene Angel, en los medios no lo había visto hasta ahora. Es un número alto. 89 este. 88. ¿O par de ocho, eh? Par de ocho, eh. Y estos que no conozco si son nuevos. 88. Hombre en primero ayunado. Saludo, pues, también allí a la, en la joyería, Rey de Reyes, la barbería, Guzmán. Allí también hay otras pantallas que estaban allí. Le tiro y no la encuentra, Angel. Saludo, pues, hombre, esa joyería, es un muchacho que se murió el papá y ahorita está recuperando todas las prendas que tiene para los todos. Él era joyero, el papá, y él también, hombre, qué bueno. Y Guzmán, saludo a Guzmán allí en la barbería y a toda la familia que está con todos ustedes. Se prepara el piche lanza. Le tira, faola atrás. Lo miré todo un poco a Angel, no con un swing de gallo, como dímenos. Un poco amarrado. Otra gente que está con nosotros, pues, aquí, hombre, allá al frente del Ministerio de Educación, ahí está, este, doña Teresita Mojica, Teresita Mojica, que está con la tienda, vísteme. Nandaime TV, NTV, Nandaime TV. Sí, Nandaime TV, Canal 102, es el que estamos aquí pasando el juego desde el Roque Tadeo Zavala. Aquí no hay, no hay, aquí faltó Toruño, lo hubiéramos traído a Toruño, por lo menos, para que estuviera ahí hablando. Por lo menos dándolo a Nudo. Sí. Saludo, pues, a la pulpería, a la pulpería Kerry, que estamos ahí, la pulpería Kerry también va a estar con nosotros. Este, ahí tiene todo, va a estar sofá, ofreciéndole llantas, baterías, lubricantes, accesorios y todo, para su moto, ¿oíste? Centro de Salud, 4 y media al sur, Nandaime. Ricardo Cruz, ahí está. Y en el bullpen, hombre, está el chingo. Pero en el Ujahe, son las 10 ya, pero. Son las 9.58. Ya van a poner las dos pantallas en el Ujahe, en el Montecarlo, en el bullpen, ya está. Dila Martínez. Dila, no, Angel, este. Dila Martínez. No. ¿Ah? La Angel en primera. No, mil. Ah, no, sigue todavía. Sigue. Sigue Angel Morales. Angel Morales bateando. Pues, pago en el batazo. Bueno, tenemos gente que está con nosotros siempre aquí, pero voy a buscar aquí a una gente que la vamos a buscar, man. Ah. Eh, Mano Bats, este, Mano Bats Bar y Restaurante, costado norte de la Plaza de Uso Dolores, está ahí también, van a estar viendo. Y es que todo Nandaime me dijo ahí que iba a estar lindonestando este juego. Le tira a Faul, ya estaba en segunda casi. Sí, que agradezcan, perdón. Mano Bats Bar y Restaurante, está siempre con nosotros. Y Gasolinera uno, no más, que está siempre ahí, Edith Talavera, ahí con su venta, con su tremenda tienda, una gran tienda que tiene de todo americano. Tiene café chino, capuchino, y tiene también las famosas reposterías especiales, allí en la Gasolinera uno. Saludos a todos. Bajo el lanzamiento. Aquí es difícil estar viéndole los dedos, allí, al jueves, vejez, de dos, dos estrellas y ya los tienen montados, allí. Mano Bats Bar y Restaurante, saludo allí a la familia de Marta Martín de Lugo y Norman Rodríguez. Ahí me dijeron que iban a estar también, allí otra pantalla. Y yo estoy saludándolos porque están viendo. Habló por pantalla, habló por pantalla. Sí, solo los que están ahí en el mercado, no sé a quién, nadie me dijo nada. De reporte que se rara. De reporte, de baja, de tira. Y lo ponchan, pero se va de rojo. Dilan Martínez. No sabe batear Dilan Martínez, el representante de la pulpería Tato. Allí lo tenemos, traerían allí todas las gaseosas especiales. Que va a ser difícil. Ya, el representante de la pulpería Tato, vecino de la gasolinera 1, y de la tienda convencional que tienen. Dilan Martínez viene a batear hombre en segunda, en posición anotadora, pero hay dos lados. Estamos en la parte alta del cuarto vine, la mágica mayor. Este juego lo iniciaron faltando a las 9 y 20. A las 9 y 20 inició el partido. Sí, sí, 10 minutos antes lo programaron. Sí, 10 minutos antes nos agarró aquí más la del que no había señal. En la técnica, teníamos un problema. Sí, había problema aquí con la señal. Saludo aquí a la familia Echavarrí, donde él merece. Allí también a... Le tira. Batazo. De hit. Ahí el señor se tiró lo de tubo, pero se golpeó, o la agarró. Ah, la agarró, la agarró una línea, ahí la tiene, se golpeó. Ahí lo están aplaudiendo. Yo creía que era hit el batazo porque se quedó ahí tendido. Ha tendido a contar. Y aquí estamos a una distancia muy, muy, muy larga. Ah, pues ahí al cielo y todo. El tercero, que es la de quitunguita, aquí le están saludando. Ahí lo están saludando aquí. Y aquí en nombre de toda la gente ahí, de la Jodería Rey de Reyes, que están poniendo, también dice otro... La pantalla gigante. La pantalla gigante. Vamos aquí, ¿qué decir vos de este juego? Una gran jugada del shortstop del equipo de Granada. Le quitó prácticamente, ahí paró la primera carrera que vio, se anotaba el equipo de Nandaime. Una gran jugada del shortstop Corea, ya con amplia experiencia en estos campeonatos de mayorada. Ahí estuviese ahorita el partido una carrera por cero, favoreciendo al equipo de Nandaime. Joyita a la defensiva, se dice en el béisbol de grandes ligas. También se dice a nivel del pomar y a nivel de mayorada. Estamos aquí en vivo llevando las incidencias de este partido clave. De ganar el equipo de Granada, prácticamente sería el representativo que va para el nacional. Si gana el partido, el equipo de Granada habría un segundo partido. Estaríamos llevándolo las incidencias por este NTV, Nandaime TV, canal deportivo y familiar. Profesor Emanuel Gutiérrez, ¿cómo está usted? Bueno, como el canal NTV, el canal 102 aquí y con la gente. Hombre, saludamos también a la ferretería Ruista La Vera. Sí, me dijeron que iban a estar allí a la par de, este está a la par de la, tenemos dos casas allí pegadas. También, Farmacia San José. Allí van a estar dos, Farmacia San José y la ferretería Ruista La Vera están juntos. Vamos a la parte baja del cuarto vine, cero a cero. Gracias a los que están saludando ahí. Que se reporten, que se reporten, parte baja del cuarto vine, le cantan el primer strike a Guillermo Pavón. Guillermo Pavón. Este es veterano también, Guillermo Pavón. Guillermo de Mencio Pavón, 27. Sí, el número 27, esperando turno el diéster, el Einer Cisneros, que fue el que le dio el primer hit aquí a Gualmaro Torres. Jugó brevemente con el Granada, hace unas temporadas. Ahí va un batacito por la derecha de Faol, a la grada. Hombre, estamos muy largos aquí, te digo, por el árbitro, pues. Ah, sí. ¿Verdad? Por el árbitro, es que se mira largo aquí por los dedos. Dos, detrás ya lo tiene montado. ¿Se prepara el pinche, Landa? Enterrado el lanzamiento. Gualmaro Torres, saluda a la familia Torres López. ¿Cómo será, hombre? Gualmaro Torres no es familia de Pedro Torres. No, no, pero son de allá, de Nandáime, todo eso. Gualmaro Torres... Nada que ver con los Torres Chamorro. Sí. Torres López. Gualmaro Torres López. Saludo, pues, a su mamá, a toda su familia que está viendo aquí el partido, allí. Esa gente lo tiene bien alimentado. ¡Le cantan el tercero y lo ponchan! ¡Bien juega, señor! Lo ponchan y aquí estaba alguien aquí que está muriéndose del corazón cuando ponchan a alguien. El Eines Minero que Dios viene a batear y es el centerfield del equipo Granada. Quiero hacer un partido tremendo. Están presentando aquí los dos equipos. Enterrado el lanzamiento del primero. Golmaro Torres se prepara, lanza. Ahí va un batazo. Elevado ¿Quién? el señor lo chivide, el señor lo pide el señor lo pide, el señor lo pide y captura sin problema como fue el sol el segundo Félix Duarte viene a batear es el cuarto bate del equipo Granada saludo a todos los granadinos que están con nosotros aquí acompañándonos porque es Granada el que se va a buscar la representación, no es ningún equipo de aquí local ni de Nandaime Nandaime y Granada esa es la situación por si acaso es Asiuna, el que gane el campeonato largo el viaje que prepara el piche, lanza le cantan el primer estraje estamos aquí en un juego, batazo favor, aquí por la izquierda ya lo montaron dos estrajes aquí saludos a Guian Diría de parte de Ronald Puerta no Puerto a Giovanni a Giovanni Sevilla no hombre, Giovanni Sevilla ha estado golpeado de un pie saludo a él ahí tiene televisión ¿tú papá también? no, ah pues que puede ser que sí Guadalmaro Torres tiene la seña en su receptor lanza alto el lanzamiento usted no se ponche vaya a la farmacia Espíritu Santo ahí está mi chico el doctor mi chico que venía conmigo desde las 7 de la mañana estaba ahí en el parque ahí en la tienda viste me está con nosotros prepara el piche lanza batazo por la tercera lo tiene la tercera papón ti para ah bueno 5, 2, 3 en el tercerado vinieron a batear 1, 2, 3 3, bueno vamos acá este aquí a a darle a darle una a unos patrocinadores sí a unos patrocinadores uno que no si tengo poco ahora tropi fruits una explosión de sabor que bonito tropi fruits una explosión de sabor este es nuevecita ofreciéndole fratpes malteadas batidos hot dogs sándwich salchicha salchipapa hamburguesa alitas picantes vamos a tener que irlo a visitar alitas a la barbacoa pollo con papas nachos y quesitos deditos de queso mozarella que sabroso esto el horario es de martes a domingo el portón principal del mercado una cuadra al sur media cuadra al oeste sobre la calle nueva atendido por su propietaria ninosca álvarez este día de un profesor y también tenemos acá motorrepuestos y adictorio querri ofreciéndole llantas baterías lubricantes accesorios y todo lo que lo que desea para su moto centro de salud cuadra y media al sur andai propietario ricardo cruz teléfono 85459997 y el lujaje y el bullpen está con ronald sí buenos días estimada fanática estamos por ntv andai el canal deportivo familiar estamos en la apertura del quinto episodio hombre de turno al bote número 2 gracias a castellón mendiola que nos está sintonizando de méxico hombre de turno al bate es bayron bado número 2 en la camiseta de su uniforme octavo bate por el equipo de andai que el partido está cero por cero estamos en vivo directo llevando las incidencias desde el propio terreno desde el estadio Roquetadeo Zavala de la ciudad de Granada el estadio muchos años de tener años tiempo tiempo de 1979 venimos a este estadio cuando era aficionado allá me ponía por el Rayfield estadio Flor de Caña lanzamiento al derecho Silvio Díaz batazo por tercera mal agrega la pelota el disparo tercera 5-3 para los que anotan de flores a primera retirado bayron bado con la ruta 53 hombre de turno al bate Dilla Wilber Rivas número 22 en la camiseta de uniforme Wilber Rivas saludamos a todas las fanaticadas que nos están sintonizando en andai a todos los que tienen pantalla gigante a diría en diriomo también en diriomo a Francisco Rivas Zúñiga Chico Mamita y el partido está cero por cero no hay nada para nadie estamos en la apertura no está funcionando la pizarra no está funcionando no hay nada ni siquiera hay sonido ni anunciador nada hay Wilber Rivas hubiéramos traído a Toruño para por lo menos anunciar cada bateador del equipo en andai número 22 en la camiseta de su uniforme hay un ahora nada más el partido está cero para el andai cero para el equipo de granada Oscar Rivera donde la chanita también saludo saludo lanzamiento hola estamos llevando en vivo a todas las personas que nos están sintonizando en el empalme del guanacate en la comunidad de San Caralampio en diriomo en diriá en nikinomo en catarina y en san juan dioriente salude ingeniero saludes el derecho silvio día frente al bateador Wilber Rivas tirándole tirándole Wilber Rivas en el círculo de pelata Pedro Rivas por el equipo de andai el partido espectacular cero por cero un juegazo estamos en la apertura del quinto episodio no hay nada para nadie nos acompaña el profesor Emanuel Gutiérrez Giovanni Sevilla Jr y este humilde servidor los cincuenta mil de potencia Ronald Puerto el derecho silvio día se impulsa lanza tirándole hacia atrás no hay nadie hay cuatro fanáticos saludamos a toda la linda fanaticada que nos acompaña de la ciudad andai por aquí está Jimmy Gutiérrez en la parte derecha de la cabina de transmisión estamos bastante lejos del home play estamos bastante arriba prácticamente en el segundo piso pide tiempo va a hacer su trabajo el umpire principal va a limpiar el home saludos ahí profesor dígame Giovanni quien nos está sintonizando por ahí Vallardo Marcia salude para Nandaime TV desde Costa Rica nos están saludando para Vallardo Marcia allá ahí van Escalón en Panamá y a Nelson Flores en Costa Rica también y a Ever Murillo en Costa Rica lanzamiento del derecho Estrella cantado el tercero ponchado arriba le voy a ir una bolita bajita bajita en recta y prácticamente un cambio de velocidad una mariposita como la que lanzaba Germán Espinosa en aquellos tiempos de los años 80 con el frente Jesús Rivas hombre retorno al bate Pedro Rivas número 16 en la cruceta de su uniforme hay dosados el partido está 0 por 0 favoreciendo a nadie 0 por 0 a nadie está favoreciendo un partido clave bastante gente hoy el estadio Roqueta de Osa Bala que nos acompañan de la ciudad de Nandaime lanzamiento bolita baja baja chiquitita chiquitita como Iván Escalón en Anita cinco pies media pulgada bajo tierra saludamos a todo el equipo técnico que nos acompaña el soporte técnico tenemos a Giovanni Sevilla Jr al profesor Emmanuel Gutiérrez y este es quien le habla lo humilde 50.000 de potencia lanzamiento extra el derecho Silvio Díaz lanzador con amplia experiencia ya lo tuvimos en Villelcarme profesor ahí estuvimos le lanzó a Managua a Villelcarme aquel partido que estaba hasta la mera llenó full a la una de la tarde estábamos llenos cinco temporadas llevamos con NTV Nandaime lanzamiento extra no le gusta el conteo arriba queda viendo al umpire principal y le dice dos detrás y tenés ya estamos leyendo el lenguaje del umpire principal para todas las fanaticadas que están pendientes Nandaime tiene cuatro victorias cero derrotas Granada tiene tres victorias una derrotas el ganador de este partido pasa automáticamente para el nacional Batazo por segunda tiene la segunda entra la segunda no puede la segunda error de la segunda base del equipo de Granada le entró con demaraciada confianza se atuvo ahí después quedó viendo la pelota y le dice paso de noche hombre el turno al bate es Nelson Ferruvino también veterano número cinco en la camiseta de su uniforme salud saludos allá diríamos diría a Catarina Niquinomo y a todos los que nos están sintonizando en el empalme en Guanacate y en Andayme a todos los como está el mercado nos están sintonizando desde el mercado en Andayme todos en Andayme hay diez pantallas gigantes en algunos hogares ahorita están sintonizando en el terreno Andayme canal 102 canal deportivo y familiar el derecho Silvio Díaz va el coronado amenaza el lanzamiento para Ferruvino extrae el primero no hay pizarra no hay sonido no hay nadie está abandonado este estadio profesor y los árbitros dónde son no Acevedo el que está por tercera es el único que conozco no es de granada el Acevedo creo que el que está por tercera mira esa primera no sucede nada y esta primera Wilber Riva en el círculo de Pérez está Kevin Díaz en la tienda convencional de la gasolinera uno también una pantalla gigante pantalla gigante están sintonizando canal 102 NTV en Andayme canal deportivo y familiar 50 mil de potencia el derecho Silvio Díaz lanzamiento estrés cantado número 5 en el sexto de su uniforme Nelson Ferruvino veterano jugador del equipo en Andayme en el círculo de perata Kevin Díaz también que jugó con los tiburones de granada hace muchas temporadas y también juez refuerzo del equipo chinandega hace muchas temporadas en los hermanos Pomares se ha quedado en el equipo de Andayme porque muchos de estos peloteros no juegan ya con el equipo tiburones por la situación de la categoría de mayor o algunos por su trabajo por el trabajo uno trabaja en el matadero otro en el ita en el ita y en el matadero y ganan más el triple de lo que les paga el hermano Pomares Ordóñez el derecho Silvio Díaz se pone de acuerdo con su receptor corredor en primera del partido en la pizarra cual pizarra no está trabajando sino que en la imaginaria que tenemos aquí en la anotación oficial cero para Granada cero para Andayme saluda a la profesora Carla Murillo que está por acá ahí está en home play prácticamente en home play la profesora Carla Murillo lanzamiento rozó la pelota ahí el bateador Silvio Fer el bateador Nelson Ferrufino le va diciendo Silvio Ferrufino un héroe que tiene un centro de salud en Managua Silvio Ferrufino número 5 en la camiseta de su uniforme Nelson Díaz profesor ahí nos sintonizan la gallera ya era el Chávez ya en los girones una gallera que se prepare para que nos sintonice el 1 el 2 y el 3 lanzamiento hacia atrás ya estaba prácticamente el corredor Pedro Rivas en segunda tiene que regresar a primera a buscar su posición donde arrancó desde primera a segunda ya está prácticamente casi encima de la almohadilla el corredor de primera el marcador está cero para Nandaime cero para Granada el bateador continúa Nelson Ferrufino por ustedes esperan los diferentes emprendedores que nos acompañan en la ciudad de Nandaime así es profesor algunos vamos a saludar también el soporte técnico de Sevilla Junior a profesor Emanuel Gutiérrez y este quien habla humildemente Ronald Puerto el derecho Silvio Díaz lanzamiento batazo allá por el red se le terminó el estadio el batazo continúa en el cajón de bateo Ferrufino ahí le da alguna indicación el coach de tercera a Ferrufino con el número 5 en la camiseta de su uniforme saludamos a todas la people que está en Nandaime voy acá acompañando al equipo en Nandaime 50.000 watts de potencia en vivo directo desde el estadio Roquetadeo Zavala de la ciudad de Granada estadio Flor de Caña 130 años con Nicaragua no nos paga la Flor de Caña pero ahí dice la pizarra una pizarra que la conozco de 1979 cuando di los primeros pasos viendo al equipo Tiburones de Granada hace muchos años va el corredor para segunda el batazo va el centerfield Belet 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 para atrás captura retirado más nota el equipo de Nandaime y nos vamos al cierre del quinto episodio profesor cero para Nandaime cero para el equipo de Granada profesor sus comentarios y la publicidad profesor buenos días buenos días vamos aquí en nombre de Tropic Fruit que está nuevecita con nosotros una explosión de sabor que le está ofreciendo lo mejor de lo mejor ahí vamos a dárselo vamos a ver los que están saludando así es así aquí están mandando ya están mandando saludos desde las redes sociales desde Facebook Esmeralda Solís Luis Cano mandan saludos así mismo no se nos está reportando muchas personas ahorita mismo en esta transmisión así es saludos para para Ana Mercedes Castellón Mendiola que están mandando saludos a través de NTV Nandaime así es así es es un gusto transmitirles para todos ustedes bueno aquí están los saludos pues aquí en nombre de Tropic Fruit ofreciéndole frappes hay todo malteado batido hot dog salchicha salchis papa hamburguesa alita picante alita de a la barbacoa pollo de domingo martes a domingo a las 4 pm a las 9 pm atendido por su propietaria Ninoska Álvarez vamos aquí a la parte a la parte si es del cierre del quinto episodio Rodal play ball fanático hombre de turno al bate Ronnie Flores número 24 la camiseta de su uniforme tercera base el partido está cero para Nandaime cero para el equipo de Granada nos acompaña por acá ya está el doctor Martín Guevara también vino tarde doctor buenos días doctor que tal hombre turno al bate Ronnie Flores tercera base vamos en el cierre del quinto episodio cero por cero no hay nada para nadie saludamos a todos nuestros hermanos todos nuestros colegas la acompañan esta mañana acá en el estadio Roquetadeo Zavala el derecho Walmaro Torres el lanzador por el equipo de Nandaime continúa en el box frente al bateador Ronnie Flores lanzamiento hola no canta el umpire ahí no hizo ninguna seña me supongo me adivino pronostico que es bola una bola hacer strike para Ronnie Flores lanzamiento el derecho patazo por el señor está el señor está el señor está el señor dispara primera fusila 6-3 para los que anotan ahora es primera donde linen 6-3 para los que anotan ya tenemos a nuestro hermano al doctor Martín Guevara por acá va a estar narrando para revista la portada hombre retorno al bate es Eliezer Jarkin Eliezer Jarkin es el bateador por el equipo de Granada el derecho Gualmaro Torres número 15 para no que número tiene 15 es el que tiene estamos en el cierre del quinto episodio no hay nada para nadie cero para Nandaime cero para el equipo de Granada Eliezer Jarkin es el bateador por el equipo de Granada sexto bate juega la posición del rifle Gualmaro Torres no ha permitido carrera hasta el momento todavía el partido está cero por cero se impulsa el pitch el lanzamiento bola cero por cero el partido un partidazo un juego a muerte digno no acto para cardíaco estamos llevando la incidencia por NTV Nandaime canal 102 el canal deportivo y familiar se impulsa el derecho torre lanza tirándole ponchado ponchado el bateador Jarkin para el segundo Ajo Delini para el segundo Ajo Delini hombre turno al bate este es el Leiner Cisnero Kevin Kevin Jarkin es este Kevin Jarkin número uno en la camiseta de su uniforme número uno en la camiseta de su uniforme chiquitito Kevin Jarkin el número pequeño totalmente lo mire este pelotero número uno en la camiseta de su uniforme el derecho Walmaro Torres hay un dosado ya en la pizarra estamos en el cierre del sexto episodio lanzamiento bola gallera de los girones te invita para un torneo de gallo pues que fecha para el 2 y el 3 de abril torneo de gallo en la gallera de los girones una publicidad que tenemos por acá llevando las incidencias desde el terreno del estadio Roquetadeo Zavala de Granada estadio Ron Flor de Caña el derecho Walmaro Torres no ha permitido carrera al equipo de Granada el partido está 0 por 0 batazo en línea por el cisterno en la pizarra en la pizarra en la pizarra en la pizarra episodio en el octavo en el octavo y noveno episodio estará el profesor en Manuel Gutiérrez cierre del quinto episodio séptimo y octavo estará el profesor en Manuel Gutiérrez lanzamiento del derecho corre batacita por el cierre por el cierre por el cierre por el cierre tiene el cierre disparo en primera quieto en primera vamos a ver qué dice la notación oficial en lo profundo en la profundidad agarró el cierre el disparo fue alto primera no pudo Milton Martínez en primera vamos a ver de qué se trata ahí qué da la notación oficial profesor no sabemos no tenemos ninguna seña correo en segunda correo en primera error prácticamente estaba bordeando la grama del left field ahí en lo profundo agarró el cierre stop hizo el disparo un poquito alto Bayron Bardo quieto en primera parece que le dan hit al anotador oficial le da hit al batazo correo en segunda correo en primera hay dos ajo hay dos ajo hombre de turno al bate Francisco Bello por el equipo de Granada estamos en el cierre del quinto episodio lanzamiento extra ahí hay dos ajo correo en primera y correo en segunda por el equipo amenaza el equipo de Granada estamos en el cierre del quinto episodio 50 mil watts de potencia en este Benandaime canal 102 deportivo familiar Gualmaro Torres se pone de acuerdo con su receptor frente al derecho bateador batacito gol miren que regresan los corredores a segunda respectivamente y a primera hay dos corredores pero hay dos ajo que dicen los patrocinadores profesor Emanuel Gutiérrez vamos a estar helando en el intermedio de los patrocinadores porque estaremos llevando las incidencias seguimos llevando las incidencias de este gran partido pactado a nueva entrada hoy no hay nada para nadie todavía cero por cero en la pizarra imaginaria de NTV Nandaime canal 602 deportivo familiar 50 mil watts de potencia humildemente Ronald Puerto me estaba llamando lo probar un día ya que no fui a la inauguración andábamos en compromiso en otra zona batazo hemos andado por revista deportiva la UDAD y estamos andando con otra zona el primero fue el 5-3 continuó el cajón de bateo Francisco Bello por el equipo de Granada número 2 en la camiseta su uniforme va a conferenciar con su lanzador el receptor del equipo de Nandaime con Gualmaro Torres número 2 en la camiseta de su uniforme dos hombres a bordo por el equipo de Granada dos hombres a bordo por el equipo de Granada no hay nada para nadie todavía cero por cero el partido continúa en el cajón de bateo Francisco Bello estamos en el cierre del sexto episodio cero por cero el partido del quinto episodio del quinto episodio estamos tirándole al tercero no anota el equipo de Granada deja dos hombres a bordo buena labor del derecho Gualmaro Torres hasta el momento ha lanzado cinco entradas completas no ha permitido ninguna carrera profesor Emanuel Gutiérrez como ha estado usted la publicidad profesor buenos días bueno le estamos comunicando ayer al Chávez que nos mandó aquí una información que están invitando a la gran jugada de Gallo en el cuadro de fútbol de los irones el 2 y el 3 de abril a partir de la una pm le estamos ahí un saludo aquí a mi hermano que está por acá un día cero a cero cero a cero estamos aquí vamos a ver quiénes están ahí ponérmelo los saludos para mientras no bueno estamos también con Manu Azumar y Reza Branco Estado Norte de la Plaza José Dolores está Lita Costilla Testilla Nacho Hamburguesa brocheta de red brocheta hawaiana tautones milto ceviche eso le ofrece y están juguetazos de todo otoña clásica fresh cerveza extranjera todo horario de atendión de 3 pm a 12 de medianoche a las 12 jueves a martes Marta Matilde Lugo y Norman Rodríguez y saludamos a la joyería Rey de Reyes que está allí y hombre ahí en Lemon 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 es un está jugando béisbol pero dijo que hay tantos hijos viéndome dijo en Lemon el Rey de Reyes está allí de la barbería de Guzmán este uno a medio media cuadra casi hay uno uno 40 metros al norte ahí está la joyería Rey de Reyes ofreciéndole su esposa su estimado esposa todo lo que usted quiera para el ama y también los anillos los aretes y todo para las damas y los varones y para los recibimientos joyería Rey de Reyes bueno gracias gracias vamos con este y vamos con este voy yo no voy yo va pues va pues este puerto vamos con Ronald puerto pues con este y en nombre de gasolinera uno que tiene una tienda convencional un café capuchino que yo no lo he probado le vamos a decir que no regalen uno ahí frente a la parada de los buses en Andayme Granada Reybal Fanático nos vamos a la apertura del sexto episodio hombre de turno al bate Kevin Díaz por el equipo de Andayme número 71 de la tercera de su uniforme en el séptimo y el octavo para Inigetara el profesor Emmanuel Gutiérrez estaremos cerrando el noveno episodio cero por cero el partido está estamos llevando en vivo directo el batazo por segunda va la segunda va la segunda disparo primera fusila 4-3 con el primer lanzamiento los está dominando Silvio Díaz profesor se está fajando con el primer lanzamiento el equipo de Andayme el próximo juego de la primera división es el 8 donde será el próximo juego de primera división el 8 de abril donde de los tiburones de Granada con Ginoteca con las brumas de Ginoteca tiburones de Granada en el estadio Vallardo Morel de Tamariz para que todas las fanaticadas de la ciudad de Andayme estén pendientes hombre de turno al bate Milton Martínez Milton Martínez el bateador por el equipo de Andayme hay un lado nada más estamos en la apertura del sexto episodio en el séptimo y octavo y ni que estará va la suelina por la tercera tiene flores mala varela la pelota disparo a primera quieto en primera quieto en primera error de la tercera base vamos a ver ancla en primera Milton Martínez por ustedes esperan los diferentes patrocinadores 50.000 watts de potencia en vivo directo desde el Nandaime TV ahí tenemos ya la transmisión de nuestros hermanos ya estamos aquí activados llevando las incidencias desde el estadio Roquetadeo Zavala de la ciudad de Granada estadio Flor de Caña nos acompañan esta mañana Leonardo Sevilla Jr profesor Emanuel Gutiérrez y quien habla de este humilde servidor los 50.000 watts de potencia rueda el puerto saludos el bisbortado el hermano de Octavio Namayuri número 24 en la camiseta de Zunif volve Alejandro Bonilla quinto bate por el equipo de Nandaime color en primera hay un lado nada más la potencia está lejos todavía está para allá va amenaza el color trae el primero para Bonilla Alejandro Bonilla en el círculo de pera está Angel Morales por ustedes esperan los diferentes emprendedores a todos los que nos están sintonizando allá en el mercado de Nandaime saludos y también para la gente de la gasolera 1 y en Lujá de Monte Carlo también saludos para todos los y en el bullpen también desde el bullpen nos están viendo desde el bullpen saludos en el Lujá de Monte Carlo a las personas que están por ahí a todos a los trabajadores a los emprendedores y a los trabajadores a Espinosa va el corredor matazo por el de Centermil va a picar pica en el Centermil va el corredor para la tercera llegó a tercera en primera va a llevar la pelota ahí va para la segunda llegó a segunda y error momento grande del Maimol señores la potencial carrera número uno está en tercera y la potencial carrera número dos está en segunda un errorazo un tablazo una línea y después un error donde se durmió la primera base y el lanzador del equipo de Granada momento grande del baibol señores 50.000 de potencia hombre tú el bate Angel Morales número 88 la camiseta de su uniforme salud de enero Mario Selva hasta diría cero por cero está el partido la potencial carrera está en tercera la primera y en segunda está en la orilla también aquí ahí en la orilla nos están sintonizando también en la comunidad del Tuco en San Caralampio en Diría en Diriomo en Catarina en el Empalme del Guanacaste en Caña de Castilla donde tenemos una sintonía total hoy vamos a ver parece va a conferenciar sus comentarios profesor 50.000 de potencia bueno yo creo que ya es hora que busquen como ponerse las pilas porque lo miré que se estaban enfadando con el primer lanzamiento Papón que acaba de pegar el hit es bien vivo con un tiro que se le fue ahí al pitcher ese avanzó hasta segunda base y ahora están en posición anotadora Papón está bateando de 3-2 de 3-2 fue el primero que le dio gita a Silvio Díaz y ahora tenemos dos a bordo en posición anotadora y bateando Angel Morales y vamos a ver qué sucede después con Angel Morales vamos puerto a Ronald hombre esto es Angel Morales continúa con la tercera correa tercera correa en segunda momento grande del béisbol señores 50.000 watts de potencia Nandaime Tebeck extrae el primero para Angel Morales en tercera y en segunda vivo vivo el chaval que se le perdió la pelota a Silvio Díaz y se metió hasta segunda base por un tablazo entre el centerville correa en segunda correa en primera y un lado nada más profesor Nandaime está a la carga ahorita frente al derecho a Silvio Díaz tirándole una bola malísima pésima totalmente el bateador Morales en el círculo de Pereta este muchacho lo hubieran cambiado por uno de los mejores el mejor bateador que lo tienen allí ahora está sentado está sentado ahorita vino tarde tal vez vino tarde o tal vez no no le tiene confianza Morales en estos momentos lanzamiento de tres cantado el tercero se llegó a pagar se llegó a pagar profesor esperó la base por bola no es así el béisbol vas a bajarte tenés que bajarte en estos momentos grandes del béisbol señores profesor Martín Narváez ahorita que hasta yo lo hubiera sacado inmediatamente no porque se ponchó sino porque es el líder de los bateadores y ahí está ya en el dogado ese es el que hubieran puesto de emergente con dos a bordo que batea fuerte adelante 50.000 de potencia en vivo directo lanzamiento tirándole este es Wilbur Reed este es Dylan Martínez Dylan Martínez el séptimo bate por el equipo de Nandaime dejó una gran desperdiciando un gran ajo el tamaño del estadio que ahorita acaba de sacar Silvio Díaz ¿por qué? porque está amenazando al equipo contrario y le da oxígeno lanzamiento atrás Dylan Martínez número 14 de la comisión de estación uniforme 50.000 watts de potencia en este Nandaime nos acompaña Leonardo Sevilla Junior profesor Emanuel Gutiérrez y este humilde servidor Ronald Puerto estamos desde el estadio Roquetadeo Zavala de la ciudad de Granada estadio Flor de Caña aquí anunciaba chocolate profesor aquí anunciaba chocolate aquí donde estamos nosotros anunciaba chocolate y después Silvio Pérez lanzamiento bola Silvio Pérez que anunciaba después ahora creo que Bonilla creo yo es Bonilla está enfermo ya Silvio Pérez saludos a Silvio y saludos allá en el plato celestial a chocolate número 14 en la camiseta su uniforme Dylan Martínez séptimo bate Dylan Martínez el bateador por el equipo de Nandaime que está 0 por 0 el partido patazo por el center Bell Bell center Bell center Bell center Bell center no anota el equipo Nandaime aún no estaba no anotó el equipo Nandaime salió con oxígeno Silvio Díaz nos vamos al cierre del sexto episodio los comentarios profesor no anotó el equipo Nandaime bueno aquí tenemos falta de capacidad mental con todos sus peloteros yo no es que esté hablando de nadie ahí pero sí era importantísimo sacar a Milton al mejor bateador que se juega de la liga que está ahí el mejor bateador hombre que teníamos nosotros que hasta yo pues me estaba yo dije aquí los angels que lo saquen porque está de bateador designado Martín Narváez Martín Narváez ahí está y ese es bateador fuerte por lo menos yo estoy seguro que hubiera bateado aunque sea un fly largo estoy seguro ahí están rascándose la cabeza algunos peloteros porque creo que las señales están muy bien y 0 a 0 y a mí no me gusta eso de muerte súbita no me gusta entonces vamos aquí nos anota aquí la parte este era el sexto vamos al cierre vamos al cierre del sexto y Ronald Puerta aquí en nombre Fruta y Manoas Bar y Restaurante y Joyería Rey de Reyes y a toda la familia Guálmaro Torres que está torcido que no le batean allí llegó un muchacho solo a verla pasar entonces vamos vamos con la cierre del vamos al cierre del sexto viene Ronald Puerto sin el bateo hombre esto es el bate Jarkin número 88 número 88 en la camiseta de este uniforme estamos en el cierre del sexto episodio saludamos Jarkin es el bateador por el equipo que número es Jarkin este es el muchacho Jarkin Jarkin correcto así es número 8 que número es no se le mira es que la malla está bueno no importa el bateador es Jarkin primer bate por el equipo de Granada el partido está 0 por 0 no pudo anotar con dos hombres a bordo en tercero y en segundo el equipo en andaime batazo por el señor stop ahí tiene un bado el señor stop dispara primera 6-3 para lo que anota del señor bado a primera Milton Martena para el primera de la línea estamos en el cierre del sexto episodio saludos a todos los andaimeños que nos acompañan acá en el estadio Roquetadeo Zavala de la ciudad de Granada hombre turno al bate Guillermo Nemesio Pavón por el equipo de Granada veterano jugador ya también anduvo brevemente por los pomares en el equipo tiborones de Granada este hombre creo que anda rondando más de los 40 años ya Guillermo Nemesio Pavón por ustedes esperan los diferentes emprendedores que nos acompañan en la ciudad de Nandaime saludos a todos que nos están en la gasolinera uno batazo en línea de frente el pinche tiene el pinche por la ruta de la vergüenza ruta 13 cayó bien torre de torre Hamilton Martínez para el segundo Aos de Lini rapidísimo este juego profesor rapidísimo va este partido 50 mil de potencia hombre turno al bate el leiner sinero el leiner sinero también con amplia experiencia en primera edición anduvo en los tiburones de Granada anduvo en los tiburones anduvo en el nacional también nosotros lo narramos frente a Managua B profesor allá en Villel Carmen estuvimos en Samaria estuvimos en California se acuerda aquella comida hasta la tape polvo la comida 50 mil watts de potencia lanzamiento hola parece para Guillermo Nemesio Pavón por el equipo de Granada está dando una buena presentación pero dejó la potencial al mínimo ha perdido dos carreras el equipo en Andáime perdió por lo menos dos carreras con ese si es que no 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 tenía que haber un cambio de bateador me imagino que tienen que meter a Chávez pero no somos nosotros los que decidimos la dirección técnica del equipo nosotros estamos divando Martín Narváez allá está calentando parece que va a entrar en el próximo INE el bateador ya no es Pichard Martín antes era lanzador oficialmente Martín era el bateador resignado es el oficial del equipo en Andáime Martín Narváez lanzamiento tirándole como sale Siano le impulsó la brisa dulce del estadio Roquetadeo Zavala hizo un swing ahí todo sin ganas sin deseos prácticamente nos acompañan esta mañana batacita por el chef ven el chef ven el chef ven el disparo primera fusila uno dos y tres uno dos tres se fueron y este séptimo episodio va a estar el profesor Emmanuel Gutiérrez vamos a los saludos voy con el chaval vamos Sevilla cincuenta mil guadres de potencia NTV Andáime canal 102 así es así es saludamos a todas las personas que están viendo la transmisión en vivo todas las personas que se han reportado a través de facebook live tenemos bastantes saludos en esta transmisión disculpen que hayamos que hemos iniciado tarde pero tuvimos bastantes problemas técnicos para comenzar pero aquí estamos aquí estamos para transmitirle para servirle al pueblo para que pueda ver desde la comunidad de su casa los juegos en vivo de Nandaime versus Granada les recordamos cero a cero el marcador se está poniendo reñida la competencia entre los dos eternos rivales Granada versus Nandaime los rivales históricos en este departamento Granada versus Nandaime seguimos en fidelidad canal 102 y cincuenta mil watts de potencia regresamos con el profesor Emanuel Bueno vamos aquí gracias a toda la gente que está con nosotros hombre quiero saludar especialmente aquí hombre a Ricardo Cruz hombre que tenga confianza de nosotros ahora que está con semejante venta de llantas batería lubricante accesorio y todo lo que para su moto necesite centro al 1,4 y media al sur Nandaime Ricardo no te preocupes hombre que vamos a estar bien y Tropi Fruits Tropi Fruits una explosión de sabor informa que viene a batear Nandaime en el Lucky 7 de la suerte ojalá vamos a ver si tengo suerte yo acá con este 7 y octavo y le vamos a dar el noveno aquí a Ronald Bayron Bado viene a batear le cantaron el primer estrada a Bayron Bayron Bado usa el número 2 el número de Derejir que ya no lo ocupan los Yankees de Nueva York porque este hombre sin pasó directo al salón de la fama que prepara el pinche lanza ahí va un batazo allá por el el center field allá va el center allá va el center espera y captura 2, 3 paso a la izquierda y captura está fieldeando muy bien ahí el center field ha hecho buenas escogidas Wilber Riva viene a batear a Wilber Riva lo miro como que no quiere ni caminar a veces es que estar cachando como dicen estar ahí se rinde hombre saluda allá la floristería el jardín de los colores y a la carnicería Giretti están vendiendo ahí están pendientes hombre saluda a mí a Plátano ahí Morales el de la floristería el jardín de los colores que si está pendiente que salude a los platos de Adobori y a todos sus hijos le cantan el primero aquí a Wilber Riva el lucky seven de la suerte esperando turno Pedro Riva que no ha podido dar se sacrificó nada más estamos en el lucky seven de la suerte Silvio está pichando quiere tocar y que va a hacer eso es aprendido papá no puede le cantan el segundo de la estrella Wilber Riva tiene que mover el line de aquí este el el manager del equipo Dandaime tiene que buscar cómo mover a toda su gente aquí nosotros ya conocemos porque tenemos experiencia le cantan el tercero y lo poncha aquí si no lo poncha el árbitro se ponchan ellos así como lo veo Wilber mira cómo qué bonito va caminando como que pegó el ron fresco fresco y viene Pedro Riva estamos en la parte alta dosado a tu trabajo el árbitro limpiando el home play para no le pagan decían algunos groseros yo fui árbitro de béisbol también y no me gusta que hablen mal de ellos saludo a toda la gente a toda la gente que está aquí en las zonas rurales hasta el mar de la salina está también trancable ahí va un flatazo allá por el por el E-Fill allá va el center allá va la bola pica ahí va para la segunda y llega con un doble Pedro Riva pegó su doble ahí Pedro Riva al E-Fill bañó al E-Fill entre el E-Fill más que el E-Center ahí lo tenemos Nelson Ferrufino las 10 y 45 minutos oíste para los que están ahí pendientes con el juego y la hora ya en el lugar de Monte Carlo ahí ya deben de estar las dos pantallas puestas ahí para que todos los que están ahí jueguen de tal manera pues que ayer al Chávez le comunicamos ahí donde esté que estamos anunciándole la corrida de Gallo ahí en el cuadro de los girones el 2 y el 3 de la próxima semana y era el Chávez ponete la fila aquí oíste con nosotros que nosotros estamos aquí desde el estadio desde el estadio que es lo que le pasa ahí que está reclamando el manager ahí está reclamando el manager ahí no se sabe ni qué vamos a ver aquí no estamos lejos ahí estamos lejos no sabemos qué es lo que está queriendo jugar alguna carta alguna carta que no sabemos ni qué qué es lo que quiere qué es lo que está pensando ahí el el manager del equipo de Granada qué es lo que está pensando ah los bates eso está de moda si están protestando los bates y este que no han bateado casi este que no han bateado y no hay no hay regla que pierda no hay regla ahí que se pierda un partido por bate lo que lo pueden es confiscarlo nada más el bate ya lo estamos viendo ahí y normal no pasa nada ahí lo que quieren es pueden hacerle confiscarlo así aquí no ahí estuvo protestando con los bates y bala peón roja aquí no es donde rufino para que se ponga más amargado el pitcher es silvio día silvio día por el Granada igual marro torres saludos a la familia torre a torre le dan a sus hermanos venden carne de pollo y todo ahí enchilada en la noche y así el gran plato que le dan a huelma de torre y en el día su mamá también ahí tiene lo mismo tiene carne pollo y también tiene eh tiene eh la misma situación y lo tienen gordito saludos a la familia huelma atrasando el partido estábamos bien ya íbamos bien con la hora eran las 10 y 45 cuando yo te estaba diciendo y ahora son las 10 y 42 minutos atrasado y si ahora ahora que es lo que le pasa ahora hay dejarlo para que nadie lo va no lo van a confiscar ganar el juego papa que el bate no significa nada no hay regla para que le le pierden ni gane a un juego hay que lo eliminen el bate con el mismo bate va a batear el Nelson Ferrufino o ala peguejido hombre en segunda dos sábados Nelson Ferrufino Nelson Ferrufino no ha dado gispas de tres nada una base por bola una base por bola que prepara el piche lanza le tira ahí al primer enredado de viaje el Nelson Ferrufino que no ha bateado nada absolutamente ahorita le estamos pidiendo un gisla a Nelson Ferrufino para que empuje esa carrera que está en segunda saludos a la gente diría de idioma que está sultanizando aquí a puerta a la alcaldesa a la alcaldesa ahí le diría es buena doña Catalina Marteg saludos para ella le prepara el piche lanza le tira enredado ahí como que se vino maniado ahí lo tiró todo saleciano ahí Nelson Ferrufino ya lo tienen allí con dos extraes dos de nada Nelson Ferrufino dos sábados hombre en segunda que lo mandan a robar tal vez te irán mal ya porque así hay que buscar la suerte por todos lados ahí va un batazo allá allá del Rayfield y captura un batazo flojito huevo tres vinieron cuatro un ponche y y un doble que no pudo anotar andame en la parte alta del séptimo INE bueno así como vamos parece que la situación se nos va a poner cara al sol siete INE vamos a verlo saludos ahí no ustedes saludos entonces vamos acá con alguna casa comercial en la gasolinera uno con su tienda convencional ahí y los cafecitos que no hemos podido esos capuchinos y también hay una tremenda repostería la repostería que están por ahí que son número uno y Tropy Fruits Tropy Fruits está nueva con nosotros está en el mercado cerca del mercado en la gasolinera uno pues están viendo y repostería Samson ahí hay agua y hielo de siete a nueve de la noche si está en la tienda convencional tienda es que hay hot dogli corredes nacionales y extranjeros la gasolinera uno gracias por estar con nosotros y también a Lujá de Montecarlo con el bullpen gracias Eric Espinosa ahí vamos a estar contigo hombre Eric a toda la gente a Oscar Rivera allí donde el chanita el comedor chanita siempre está con nosotros Gualmaro va a la parte baja del Lucky Seven ¿cómo ha visto este resto del línea? Prácticamente ha sido un partido de altas emociones donde ha habido algunas situaciones por ejemplo el cambio de nuevo bateador de parte de la dirección técnica del equipo de Nandaime ¿verdad? Usted como lo dice tiene una persona de amplia experiencia como es ahora convertido en bateador Martín Narváez ahí creo que fue la falla del equipo de Nandaime pero vamos a esperar ya estamos prácticamente en el segundo tercio de este partido pactado a nueve entradas José Albaque está enfermo solo que está enfermo que uno no conoce a veces la situación veamos a la parte baja del Lucky Seven a batiar viene Félix Duarte Félix Duarte que es la primera base del equipo Granada en nombre de la joyería Rey de Rey ahí de la familia Martínez Curva le cantan el primer estrés la joyería Rey de Rey ahí tiene a su esposa también que tiene ropa de todo tipo para damas caballeros y prendas de oro que hay ahora todo hay que barbaridad gracias Rey de Rey Curva batazo al fior lo tiene el fior dispara primera el tiro es malo si ese no es fior papá yo sé que este muchacho lo están haciendo fior error del fior error del fior error del fior este error puede sacar a Nandaime de este error puede sacar a Nandaime de cualquier un error de fior un error peligrosísimo mozingado hombre en segunda y vaciando René Ronnie Flores que es hombre de experiencia también error este este igual Marotorre ha estado torcido le han hecho unos errores peligrosos pero han salido con su picheo no hay auto y vamos a ver si lo van a mandar a tocar lo van a mandar a tocar parece que el muchacho no es señor no hombre si ni ha sido caché era él y lo han puesto ha resuelto pues para que te voy a decir él ha resuelto por lo que pero por no tienen un fior o no sé si hombre o no sé yo pues no quiero meterme en eso pero si el muchacho lo que ha jugado más es caché ya allá lo tienen alto el lanzamiento alto el lanzamiento Rony no hay auto posición anotadora sin auto tiene que mandar a tocar aquí a Rony a Rony Flores y es un veterano bueno aquí estamos pues este don Norman Rodríguez tremendo compañero ahí está Manoas Bar y Restabran en el costado norte de la plaza José Dolores está para igual Maro Torres sigue metido allí en problemas lo tiene el señor está con un error es un juego no apto para menores allí para los cardíacos va a tocar por nada lo golpea por batearle encerrado pues que es difícil un toque bien encerrado por eso la experiencia de igual Maro Torres no crea que para así no más también vamos a ver parece que lo van a mandar a batear va a tocar va a tocar un toque de frente ahí ni se movió bajó la primera ahí el primero un error importantísimo por el equipo de Landay el tamaño del estadio huele a rock y el tamaño del estadio este y es un bateador de experiencia el diéter Jarkin viene a batear con el número 15 este los números casi son bien bajo ahí número 15 número 15 un ajo importante profesor un ajo importante porque ahí tiene que mandarlo a batear normalmente normalmente tiene que estar normal el señor Estoso tiene que estar normal el señor Estoso ahorita le tira faola atrás fue un ajo importantísimo salud ahí a Luján de Monte Carlo ahí al bullpen ahí al chingo oye Erick Espinosa esperame ya oíste allá te espero y era el Chávez también ahí con la gallera el uno y el dos y el tres tiene gallera ahí en el cuadro de los girones está invitando y que allá hay galleros bastante ahí en ese en diría también 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 toda la gente ahí viaja allá un ajo importantísimo saludos pues a toda esa gente que está escuchando nos lo está viendo aquí por canal NTV el canal de la familia el canal para todo Nicaragua para todo el mundo NTV se prepara el pitch y curva batazo ahí lo tiene ahí rápidamente tiene y un batazo que le dio al pitcher ese hit un fin hit profesor si el lanzador ha agarrado esa pelota tira tercera y agua en tercera pero fue golpeado mejor fue que lo golpeó el batazo y no pudo la segunda base porque se ha asistido temprano la segunda base y la primera infelice ha golpeado el lanzador aunque se lo golpeó en la pierna en la pierna entonces ahí tenemos pues hombre en tercer hombre en primera y viene a batear a hombre desde Jarkin Jarkin un Jarkin así es el Jarkin que número es Jarkin Jarkin número uno Iván Escalón y Carlos Castillo ¿ah? Olinto Castillo bueno aquí tenemos que sacar a este que es la parte baja hay una ventaja ahí que estamos a la alineación baja ahorita bateando esa es parte de suerte ese batazo que le dio allí en la pierna sí porque si él ha asistido la primera o no se mueve o no se mueve la tercera pero si hace ahora se va a querer ir a segunda y van a montar la jugada la tercera bateando Jarkin se prepara Walmar Alvaro Torre el balán no le ha dañado ese alto el lanzamiento balán no le ha dañado ese no este que no le perjudique en su juego en su lanzamiento está calentando el lanzador ya por la andalla en la parte izquierda Tropifrush está con nosotros bienvenido Tropifrush le vamos a ayudar ayer también en el programa cañonazo deportivo a su propietaria Ninoka Álvarez saluda la familia Álvarez allí profesor Álvarez también tenemos gente en diriá en diriomo que están viendo aquí está pasando el mar en un taburete ahorita con un ajo hombre en tercera tiene que buscar cómo sacar a este pelotero buscar cómo Martínez Jarkin 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 se prepara el pitch ya tiene la 6 enterrado el lanzamiento la 11 Guálmaro Torre allí parece que dos batazos le han llegado allí a él uno lo agarró y este lo golpeó ya en este hili hombre tercer hombre primero no hay agua aquí el Granada amenazando con anotar su primera carrera prepara Guálmaro Torre ya tiene la seña de su receptor curva Stray Cantado un drugs de aquellos que tiraba Willy Hooker curvista número 1 en la profesional Manuel Cerda también de arriba y un poco de pitcher Denny Highling Denny Highling el chico era bueno a curviar y el agregón López que tenía todo se prepara el pitcher ya tiene la seña otra vez de Wilber Rivas tiene le tira y no la encuentra segundo tiene que buscar como eliminar a este bateador débil que tiene granada y esto significa si esa es la ventaja que tenemos ahí con Guálmaro Torre pitcher de experiencia ahorita debe estar la mamá ahí pidiéndole al cielo que no le anoten carrera y todo no crea solo ella toda su familia saludo pues allí a Brenda a toda la gente que está con nosotros hombre a todas las de la alcaldía de la alcaldía del poder ciudadano que están allí viendo el juego ahí en la alcaldía también hombre vendría y el alcalde te da la seña de su receptor ahí anda se prepara el pitcher ya tiene la seña se va le estira ahí va un faul atrás aquí al pecho de él está arriba no allí ahí mandan a uno ahí y Nandaime está aquí el equipo de Nandaime siempre tiene su barra tiene toda su gente aquí tenemos más de más de 300 más de 4 casi 300 personas que están apoyando al equipo de Nandaime está montado ya Arquín se prepara Guálmaro Torre este agua es importantísimo hermano se prepara Lanza ahí va un batacito flojo no lo había ni tocado y no lo busca que bárbaro que pasó ahí el catcher abandona la posición no toca el corredor por eso el juez principal espera y vuelve a reconocer como el como el corredor de tercera se viene él está indeciso y no se da cuenta el receptor que no lo tocó y el umpire no canta y él reconoce la base y es quieto quieto a todas luces así es porque el corredor y el receptor no estaba seguro del ajo hizo un ajo de sombra y esperó el umpire principal que el corredor de tercera reconociera el hong y lo reconoció y lo declaró quieto aquí mentira es que se va a regresar aquí están los árbitros en contra de Nandaime aquí no hay ni un árbitro de Nandaime aquí aquí nunca todos esos árbitros no van de aquí entonces ahí está la situación y lo vuelve a retocar no lo tocó a favor pero no canten desde que no canten la calle y aquel como que anda dormido se va a ir al pinche que barbaridad hombre esto y después no les gusta que uno hable un ajo salesiano después no les guste que uno diga la verdad pero esa es una realidad entonces quedó quedó quieto quedó quieto quedó quieto entonces se queda por escobet por una culpa la tiene el receptor no hay ni que ponerlo ahí error error del catcher error del catcher anotan una carrera error del catcher y ahí solamente aquí está bateando Gerson Flores que bárbaro y se va a hablar y se va a platicar en lugar de ver la situación que espera la sentencia del umpire que barbaridad como están estos están regalando este partido aquí lo que más me duele es que aquí al pitcher que no ha perdido ni un partido el receptor no que barbaridad error del error que barbaridad nunca había visto a esto a la familia Ibarra que está por aquí saludo que bárbaro que bochorno le tira aquí está bateando Gerson Flores y solamente un ajo solamente un ajo dos a bordo un a cero el Wilber Riva y no es un chavalito este Wilber que ha andado hasta en la selección en varios campeonatos Wilber Riva y ahora se portó como chavalito tierno ahí va un fly le pago acá atrás fue vivo el umpire y hombre el umpire está esperando y aquel tonto se va a hablar como que se ha hecho como que se oyó el au no había sentencia no se fija a ver que dice el árbitro nunca se fijó y el corredor no está seguro que era au no estaba seguro no es que volver a reconocerla no estaba seguro él sabía que no había tocado él sabía que no había tocado hombre así es esto pero que le faltó al juez solo ir a decir venía a notar porque va en contra voy a malo al caché el Benito Carlos Benito Carlos se prepara el pinche lanza le tira y lo poncha no había carrera 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 con este sí pero con el abajón no había carrera no es que estemos nosotros y ya que a veces se enoja no, 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 pero así no, ver la infantilada sí ahora va un emergente ahí por Francisco Bello que Francisco Bello se ha ponchado dos veces y es un zurdo parece que es zurdo hay dejarlo ahí es un zurdo es dejarlo no hay dejarlo fuerte ¿cómo? ¿el hijo el chamorro? ¿el hijo el chamorro? ¿el hijo el chamorro? ¿el hijo el chamorro? no, no, hombre ¿cómo va a ser un chamorro? no, el hijo el hijo el hijo el hijo el surdo no, hombre de orga y de jalo nos estamos matando ahí bueno, un emergente ahí bateando a la zurda por Bello y hombre no hay que preguntarle a la gente más que ahorita que está le tira la primera sí ahí va bueno aquí una carrera no está en la parte baja del no quisiera de la suerte y fue para el Granada ahorita viene Gervin Díaz Milton Martínez y Papón son los que tienen al bate vamos aquí al suave sí no momentos grandes del béisbol señores el partido va a una carrera por cero favoreciendo al equipo de Granada ya vimos la situación de lo que pasó ya la describimos ya la comentamos vamos a agradecer a los diferentes patrocinadores que nos acompañan de la ciudad de Andayme también nuestros saludos allá a Panamá Iván Escalón a Costa Rica Eber Murillo y a Nelson Flores también saludamos a la alcaldesa municipal de la ciudad de Iriá licenciada Catalina Maltés y también a la alcaldía municipal de Iriomo hoy estamos en vivo directo llevando las incidencias de este partido un gran partidazo donde está una carrera por cero en el séptimo episodio vamos al octavo episodio con la descripción del profesor Emanuel Gutiérrez saludos profesor buenos días bueno gracias a toda la gente ahí en la gasolinera uno que está con su tienda convencional en el Lucky 7 de la suerte dos pateadas le quedan le quedan solo dos pateadas viene su parte alta del equipo la fuerte viene que es Vendilla Milton Martínez a batear Silvio Díaz sigue no lo sacaron sigue verdad aunque es nuevo pitcher bueno Nandaime aquí cayendo como chavalito tierno nuevo pitcher pero no es el pitcher sino el catcher que lo metió a este lío a Huelmaro Torres que ya estaba no es el mismo Silvio Díaz y el mismo vamos aquí en la parte alta del octavo el noveno se lo va a llevar fuerte fuerte no por cero vamos a la parte alta del octavo parte alta también que es Vendilla va a tierra Milton Martínez Alejandro Bonilla los tres de la tanda empate el huevo en Nandaime puede ser todo puede decir Nandaime es de los que ataca cuando está en malas condiciones octavo parte alta parte alta del octavo ahí va un batazo de hit aquí al défil importantísimo abriendo hit anda claro que sí la misma situación aquí te va Pepe Nandaime ataca siempre cuando están abajo como dice saludos pues a toda esa gente un bea tropic fruit que esta muchacha está trabajando tremendo ahí aquí en el portón del de la entrada del del de allí del mercado está suplementando y noca al barrio ofreciéndole lo mejor lleva tu novia ahí man lleva tu esposa lleva tu hijo tropic fruit ahí ahí hay batido dos sanguíes salchipapas hamburguesas y todo viene a batear Milton Martínez que vira la primera y no sucede nada vamos a ver que dice el manager si manda a tocar a Milton Martínez Alejandro Bonilla está esperando turno que está bateando bien Milton Martínez está mirando el el Harold Lara el Harold y sí Harold Lara está no el manager este Agustín Chávez Julio Julio Agustín saludaba Chutín hombre allá hay mamatazo allá por el 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 fallo un bateador muy importante aquí tienen que montar Papón ya ha bateado de 3-2 de 3-1 2 hits en 3 turnos de 3-2 le ha bateado bien aquí a Silvio unado se prepara el pitcher Alejandro Bonilla tiene ahí va un batazo allá por el center field estaba bien colocado el center el primer lanzamiento se paga Papón lo estaba pescando lo estaba pescando Dylan Martín le viene a batear ahora parece que van a meter un emergente ahí está hasta ahora van a poner emergente al que yo te decía Martín Narváez Martín Narváez hasta ahora este era el que iban a meter ahora de emergente cuando cuando Angel Morales bueno ahora que vaya un robo que lo manda si 2-2 ahí estamos cayendo aquí en el primer juego 1-0 con el equipo de Granada se prepara el pinche lanza le encanta en el primer extra ahí es lo que estábamos aquí nosotros diciendo y se cumplió necesitamos emergente necesitamos que movieran y no lo movieron aquí está perdiendo bateando Martín Narváez ya tiene la se va quieto si robo de base ahí lo tiene Martín se roba la base estafa la base ahora y se viene a Jona ahorita con Gispa anota empata y este empate puede llevarnos a una muerte súbita no me gusta la muerte no me gusta del todo a mí eso mucho mucho allá va allá va la bola allá va la bola en Wall Pitch Wall Pitch Wall Pitch ahí lo tiene en tercer ahí con un hit necesitamos Martín este como este Martín Narváez un Wall Pitch otro Wall Pitch ahorita y se va se empate el partido un hit se necesita aquí el líder de los bateadores el que está bateando en la liga Pedro Torres Delgado el líder del campeonato de la liga mayor a Pedro Torres Delgado bateando se prepara el Pitch y lanza ahí va un batazo por el desfila ya lo tiene el rey de expedicatura nos anota aquí y aquí estamos cayendo estamos cayendo estamos cayendo un acero señoras y señores gracias a todos por estar apoyándome se salió del hoyo se salió del hoyo como están los allí los que están no hay todavía que están saludando a nadie bueno estamos un acero perciente solo nos queda una bateada viene a cerrar el octavo aquí el equipo Granada está obligando a que juguemos el segundo juego ya y allá que nos avisen si acaso solo va a quedar solo el 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 enTV en Facebook así lo están haciendo este juego es importantísimo para toda la gente de Andaime donde aquí el puerto estamos aquí ya con los brazos cruzados con solo una bateada y esto más solo le va a quedar la batería baja a Andaime ya es importantísimo este partido de ganar el equipo de Granada vamos a un segundo partido que sería pactado nueve entradas fue grande, grande totalmente esa situación que se dio en ese inning, ese episodio donde el corredor de tercera no pudo ser Aonjón eso pesa y duele para las pretensiones del equipo nandaimeño hay segunda oportunidad, pero esperemos está a seis Aos de la victoria del equipo de Granada vamos al cierre del octavo episodio a tres Aos de la victoria está el equipo de Granada, vamos a esperar la incidencia que pasa ahorita en estos momentos en el cierre del noveno episodio cuando venga a batir el equipo de Nandaime tienen oportunidad todavía hay un nuevo lanzador por el equipo de Nandaime vamos a ver de quien se trata está lejos el anotador, no sabemos pero usted tiene lo suficiente conocimiento de Nandaime cincuenta mil guardias de potencia en este Nandaime, profesor, como está bueno, en cambio de pitcher sale Gualmaro Torres y entra a lanzar este Aragón Santiago Aragón, gracias gracias Santiago gracias nuevo lanzador nuevo lanzador, ahí sale Gualmaro dejando el partido un partido que se lo pierde la gente sin querer nuevo lanzador no tengo el nombre este este muchacho es nuevo refuerzo pregúntale ahí como se llama el lanzador le canta el primero una mala, una buena pero aquí en Avendaño se ha abrido ¿para qué lo pusieron ahí? ¿ah? pero aquí en Avendaño dicen ahí si el este lo hubieran dejado para abrir el segundo juego bueno, ustedes ellos saben lo que hacen se quieren quedar en Nandaime pues que les vaya bien hay un batazo de Fable aquí por la derecha allá los mangos qué juego más triste este que está perdiendo Nandaime de la manera no a batazo no a batazo eso ya no es no lo sales de ando le encantaron el tercero y lo ponchan yo no lo traigo ahora en Avendaño hubiera traído más perdición no habría lo ponchan aquí a Elmer Harkin en la parte va del octavo inning y este Guillermo Pavo viene a batear qué barbaridad qué bochorno nosotros a veces no nos gusta que nos ganen así a la gente tampoco ahí va un batazo allá por el center el left field allá tiene el ex el pericatura dos aves rápidamente hombre este saludo a Edwin Barberén el cubano el cubano tiene a la orden su camioncito para todas estas vacaciones es un hombre no hay todas el cubano y esto más que él está manteniendo un equipo de softball ya él solo y se llama Cañita así era un sobrino amigo así le decían que jugaba softball de Rilla entonces se murió y le puso Cañita gracias ojalá que te lleguen unos 10 viajes hermano pegada al cuerpo la segunda dos malas este muchacho pues te hizo un equipo y está gastando se gasta en el softball se gasta no en el softball en el softball solo estar pagando la 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 me encantan el primero dos malas una buena saludo a toda la gente que está pendiente de este juego aquí estamos gracias gracias a nuestra gente que a tropi y fruch a chico mamita de dirío ahí es difícil ahí está bien bueno vamos a lo que se ve al último INI te lo dejo a vos este hermano en nombre gracias en nombre de tropi y fruch que en la gasolinera 1 vamos a ver que se está cayendo aquí Nandaime que solo le queda una bateada Puerto va a hacerse cargo tal vez tiene más suerte Puerto ahorita en este INI y anota Nandaime para para ver si podemos ir a una muerte súbita o ganamos pues porque todavía tenemos que ver todos los los 27 años y no han salido entonces aquí este estamos ya con con el último INI y vamos a ver qué sucede con el equipo de Nandaime que son Dylan Martínez Vado y Wilberriba ojalá que Wilberriba reponga ahí el error así es así es estamos viendo esta transmisión como está Nandaime y Granada en estos juegos en el estadio Roquetadeo Zavala en el municipio de Granada está cardíaco como diríamos está tan emocionante este juego porque la rivalidad aquí es enorme aquí se se puede sentir en la adrenalina en los latidos del corazón cuánto es saber qué equipo va a ganar qué equipo va a perder Granada y Nandaime sus equipos de béisbol que están presentes aquí son dos equipos buenísimos y aquí regresamos a Estudios Centrales nos vamos al noveno episodio último chance del equipo Nandaime hombre de turno al bate Dylan Martínez 50.000 watts de potencia en video directo en este Nandaime canal 102 batazo allá por el led center field ve el led ve el center ve el led ve el led ve el led captura hacia atrás capturó el batazo de Martínez a lo profundo prácticamente buena jugada del led field del equipo de Granada a dos aos de la victoria del equipo de Granada cae el aos número 25 en la camiseta de este partido de este gran partido un partidazo donde dicen que cuesta y duele que el equipo de Nandaime pierda de esa forma es muy duro muy difícil hombre de turno al bate Bayron Bado y ahora está por el equipo de Nandaime lanzamiento bola estadio Roquetadeo Zavala de y barra bateador de la gente y barra entró a jugar y barra el bateador del equipo de Nandaime lanzamiento extrae aclarado por ahí nuestro colega nos dicen que es Ibarra por Bayron Bado y barra número 23 en la camiseta de su uniforme frente al lanzamiento del derecho granadino que está ganando el partido de una carrera por cero vamos a ir bata esa línea por el Celestop no puede aquí en el Celestop dispara primera musila una gran jugada del Celestop al estilo Javi B al estilo Manny Machado gran jugada del Celestop vamos a decir como se dice en el arcad bay bolero joyita de la defensiva para la victoria está el equipo de Nanda un bateador emergente número 91 en la camiseta de su uniforme preguntarle el bateador emergente como se llama por favorcito Bayi Sevilla un gran jugada del Celestop del equipo de Granadino se le quitó un imparable Benjamín 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 Bellis bateador emergente por el equipo de Nandaime a un ajo de la victoria de Granada vamos a tener segundo partido momento grande del béisbol señores lanzamiento strike está emocionada la fanática de Granadina el último chance ya el equipo de Nandaime está un ajo de la victoria un juegazo señores no apto para cardíaco un partidazo en este de Nandaime canal siento deportivo familiar fabla hacia atrás de Benjamín a Benjamín el bateador emergente por el equipo de Nandaime en sustitución de Wilbur Riva bateador emergente por el equipo de Nandaime a un ajo de la victoria el equipo de Granada de ganar el equipo de Granada el lanzador ganador sería el derecho Silvio Villa lanzador derrotado Gualmaro Torres vamos hacia atrás va el receptor va el receptor se le termina el estadio al receptor del equipo Granadino 50.000 de potencia en bidirecto Nandaime TV canal 102 deportivo y familiar saludamos a todas las fanaticadas que han estado con nosotros allá Iván Escalón a Ever Murillo a Francisco Ríos Zúñiga al ingeniero Mario Selva al alcalde vicealcalde de Iriomo y a la alcaldesa de Iriomo y a la alcaldesa de Iria licenciada Catalina Maltés el lanzador derecho por el equipo de Granada se impulsa ¡Lanzamos! ¡Lanzamos! Creía que era strike que iba a engañar al umpire principal lanzamiento totalmente fuera de la zona de strike totalmente afuera profesor quería que se lo cantara al receptor del equipo de Granada una por cero una por cero vamos a estar llevando la incidencia en el segundo partido después de una pausa de unos 25-30 minutos vamos a estar para todos los que nos están sintonizando saludos doña Emeralda López Emeralda Salinas vámonos hacia atrás allá a toda la gente que nos sintonizan en las comunidades de Veracruz Guapinol Diriomo Diriá Catarina Niquinomo La Salina Nandaime en el Bulpén en el Lujá en Monte Carlo en la Gasolidera Uno y a todas las comunidades de San Caralampio el Tuco en la Perretería Ruiz Talavera y la Farmacia San José también los saludos de este humilde servidor Ronald Porti y el profesor Emanuel Gutiérrez está honado de la victoria el equipo de Granada una carrera por cero ahí se impulsa el pecho el batacito un error mental prácticamente tiene arriba el equipo de Granada prácticamente hizo un gran partido fue gran contenedor del derecho Silvio Díaz Gualmaro Torres lamentablemente hacia el béisbol no se sabe no se puede pronosticar porque son situaciones que se dan en el contexto del partido durante la incidencia desde el propio terreno de juego estamos en vivo directo llevando la incidencia desde el estadio Roquetadeo Zavala de la ciudad de Granada estadio Roll Flor de Caña aquí dilataba y aquí por muchos años fue anunciador el popular chocolate lanzamiento batazado por el center el center el center el center ya le terminó victoria para el equipo de Granada una carrera por cero lanzador ganador Silvio Díaz lanzador perdedor Gualvaro Torres vamos a tener los comentarios de cierre del profesor Emanuel Gutiérrez buenas tardes Emanuel bueno aquí lo único que nos queda pues ya ya todos lo vieron ya lo único que queremos mirar pues que ojalá que no corten el del último juego le pedimos ahí a los detrancables verá que no corten el último juego porque siempre cortan el último juego y la gente quiere verlo ya por favor hagan eso háganlo por favor que no lo den sin nada pues porque a veces solo queda el Facebook NTV Nandaime entonces ojalá vamos a ver que sucede gracias y volvemos dentro de unos 20 minutos